Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El movimiento había crecido rápidamente, pero carecía de las estructuras, que podrían traer orden a sus filas. Aunque habían hecho algunos progresos en cuanto al orden, todavía eran bastante vulnerables. Una realidad evidente en el informe de Elena de White sobre el viaje que hizo con Jaime al Este en el otoño de 1853. Este fue un viaje trabajoso y más bien desanimador, informó. Muchos habían abrazado la verdad, pero no habían sido santificados en su corazón y en su vida. Elementos de lucha y rebelión se hallaban en acción y era necesario que se realizara un movimiento para purificar la iglesia. Con esa situación en mente, no es difícil ver por qué ella y su esposo hicieron llamados importantes al orden evangélico. En diciembre de 1853, Jaime dirigió la investida por una mejor organización en una serie de la review titulada Orden Evangelico. Su artículo del 6 de diciembre señalaba que era un tema de gran importancia para la iglesia cristiana primitiva, y no puede ser de menor importancia en los últimos días de peligro. Si el orden evangélico era de tan vasta importancia que fue necesario que Pablo se explayara sobre esto en sus epístolas a las iglesias, no debería ser pasado por alto por el pueblo de Dios en estos días. Creemos que ha sido muy desatendido y que la atención de la iglesia debería volcarse a este tema, y se deberían hacer esfuerzos vigorosos para entender lo más posible el orden del Evangelio. Es un hecho lamentable que muchos de nuestros hermanos adventistas, que escaparon a tiempo de la esclavitud de las diferentes iglesias, que como cuerpo rechazaron la doctrina adventista, desde entonces han estado en una Babilonia más perfecta que nunca antes. El orden evangélico ha sido demasiado descuidado por ellos. Muchos, en su fervor por salir de Babilonia, participaron de un espíritu irreflexivo y desordenado, y pronto se encontraban en una perfecta babel de confusión. Dios no ha llamado a salir a nadie de su pueblo de la confusión de las iglesias, con la idea de que deberían estar sin disciplina. Los términos medios felices son difíciles de mantener en un mundo pecaminoso. Encontrar una posición entre el control opresivo y la libertad descoordinada, no es el menor de los actos difíciles de equilibrar en la historia eclesiástica. Pero, Dios guía a su pueblo no solo mediante la doctrina, sino también a través de un gobierno eficiente. Que Dios te bendiga, y que tengas un maravilloso día en compañía de Él y de sus ángeles. Y recuerda, compárate los audios de matutina, y si deseas escribirme lo puedes hacer a devocionaladultos.gmail.com Nos escucharemos hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!